Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste, lo sé, es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Si hoy ya no siento más amor Hoy de repente se acabó Y vi que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé, es muy cierto, te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le llenas Nunca le humilles Nunca le engañes Nunca le dañes Su amor Para que nunca te abandonen Debes te dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós Debes decir adiós primero Como ya Ya no siento más amor Hoy de repente se acabó Hoy de repente se acabó Ni vi Que es mejor la verdad Yo no sé Oh, mentir Es verdad que te amé Oh, muy cierto, te amé Pero ahora ya ves tú Ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará Su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le llenas Nunca le humilles Nunca le engañes Nunca le dañes Su amor Para que nunca te abandonen Debes te dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Señor Quanto te adiós Au No Du No El El del El Por